Decomisan 51 kilos de, bueno aquí tenemos esta hierba verde, en empresas de diputado panistas. Yo sí considero demasiado, respetando la política exterior la lleva el gobierno federal y no el gobierno estatal, respetando la postura del presidente, del canciller, yo creo que sí es adecuado. Y pues ya mis queridos charritos arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que así se querían agarrar al gobernador de Guanajuato, luego que en diversas ocasiones yo te he mencionado que a mí se me hace muy extraño que el señor ande como si nada mientras el Estado se le está cayendo a pedazos en temas de inseguridad y que podría tener vínculos con algún grupo delictivo. Bueno, pues el día de hoy se da a conocer y se tuercen a un diputado de El Pan de Guanajuato que efectivamente, bueno pues con muchos kilos ya se imaginarán de pues este polvo que es ilícito, sí, así como lo escuchas. Y de hoy también estaría involucrado el gobernador en un negocio redondo, así como lo escuchas. Así que arrancamos con la información del día de hoy. Y me da mucho coraje porque de forma hipócrita salen a cuestionar al presidente que el tema del Insabi, que no sabe hacer bien su trabajo, que no está pudiendo combatir la inseguridad. Y hoy vemos que si no le está pudiendo arrancar de raíz la inseguridad es porque todavía hay personajes en la política que se siguen dedicando a este negocio y le son infieles a el cargo público que están llevando a cabo. Pues bien, arrancamos con la nota del día de hoy. Te presento lo siguiente. Y así agarran al diputado de El Pan, que tiene vínculos y nexos con el gobernador en una empresa de Guanajuato. Y dice así, decomienzan 51 kilos de, bueno aquí tenemos esta hierba verde, en empresas de diputado panista. Así como lo escuchas y dice, desde el año 2015 a la fecha han sido cinco ocasiones en las que la Fiscalía General de la República ha descubierto y decomisado paquetes de esto a través de una paquetería en Guanajuato. Se trata de la empresa de la paquetería Castores, propiedad del diputado federal panista con licencia y presidente del patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz Márquez. No, pues ahora entendemos todo. De acuerdo con la jornada, el día de ayer autoridades de la FGR en Guanajuato decomisaron 51 kilos al interior de la empresa y en esta paquetería Castores, que es dueño el panista. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? Digo, desde 2015 a la fecha, en cinco ocasiones se ha dado a conocer esto. Y no ha habido consecuencias para el diputado, ¿qué va a pasar también con el gobernador? Digo, ya basta de que nos estén viendo la cara. Y lo peor es que pagan justos por pecadores. ¿Quién paga los índices de inseguridad? El pueblo mexicano. En atención a una denuncia ciudadana, elementos de la Policía Federal Ministerial, porque ahí todavía siguen teniendo Policía Federal, porque, bueno, pues vuelvo a repetir, el gobernador del estado de Guanajuato sigue aferrado, no quiere acatar. Los lineamientos que el presidente está poniendo, bueno, pues para intentar reducir los índices de inseguridad de nuestro país. Y el señor aferrado a mantener a los escoltas de Felipe Calderón ahí en el estado. Dice, en el lugar aseguraron 40 recipientes de barro que contenían en el interior, en total 500 kilogramos, bueno, pues de esto que es ilícito. Cabe señalar que en el comunicado la FGR no mencionó el nombre de Castores, la impunidad, lo que les menciono. Sin embargo, personal de la Fiscalía confirmó que a través de la jornada que se trata de la empresa de Muñoz Márquez, los objetos y esto que decomisaron quedaron en disposición del MPF, quien inició una carpeta de investigación, es decir, del MP. No es la primera vez que pasa esto en el artículo de la jornada, señala cómo Castores se ha visto involucrado en este tipo de actos y no ha habido impunidad, donde no solamente es hierba verde, sino que también, bueno, polvos y pastillas. Ya se imaginarán a qué me refiero. Pero esto es desesperante porque, bueno, porque vemos cómo los panistas ante las cámaras y la prensa tradicional vendidas, según ellos, se desarman exigiendo a la López Obrador temas de inseguridad. A ver, ¿por qué Marco Cortés no va y le exige a sus amigos con vínculos con grupos criminales? Bueno, pues que dejen de hacer eso, que dejen de andarnos jugando chueco, porque no se barriendo, en este caso el presidente, por el otro le están metiendo la tierra. Entonces, hay que ser muy claros con esto, repito, mientras que el gobierno no les dé consecuencias, mientras que el gobierno no los entambe, mientras que el gobierno siga permitiendo esto, esos señores, como el diputado estepanista, como el gobernador, van a seguir haciendo lo que quieran, porque como no ven consecuencias, bueno, pues ellos felices de la vía. Entonces, creo que sí debe de haber mano dura, creo que sí debería de haber investigaciones contra gobernadores que actualmente están en su cargo y que se sabe que tienen vínculos con grupos y no se hace absolutamente nada. Y es ahí donde entra el coraje de los mexicanos y aquí yo les muestro la hipocresía de los panistas. Ahora, vamos a escuchar cómo, pues evidentemente, el gobernador de Guanajuato está encubriendo a alguien porque le vale, eso me queda claro, la inseguridad que se vive en su estado. Yo sí considero demasiado, respetando la política exterior la lleva el gobierno federal y no el gobierno estatal, respetando la postura del presidente, del canciller, yo creo que sí es adecuado. Al final, el enemigo son los que generan la violencia, no los ciudadanos de bien, entonces yo creo que según Estados Unidos ve esto como una posibilidad, yo en lo personal, como gobernador de Guanajuato, estaría a favor. Bueno, esto es un video de Mao y Nacho de aquí de su canal, Chapucero Network, pero aquí lo interesante de esto es que, bueno, vemos que sí o sí quieren seguir manteniendo la misma política de Felipe Calderón. Esas fueron las declaraciones por parte del gobernador cuando le preguntaron si a él le gustaría intervención gringa en nuestro país, que antes ya existía, digo, esto no es un secreto y esto existía con Felipe Calderón, que aunque lo maquillaban, claro que ve intervención gringa y vean cómo nos fue. Entonces, vemos si quieren seguir manteniendo la misma línea y al final lo sabemos, digo, al final los gringos son los que más se benefician con los grupos delictivos porque se llevan una buena tajada aunque digan que no, pues porque ellos saben cuánto pasa, simplemente que tienen un límite de cuánto pueden pasar los grupos criminales, porque pues no es por nada, pero pues allá es donde más se consume, ¿no? Entonces vemos cómo, pues sí hay gente desleal en el gobierno y me frustra demasiado, no saben cuánto, que no se ha ganado al respecto. Aquí lo estamos viendo a continuación. Y vemos lo de la famosa crisis, aquí estamos viendo lo de la famosa crisis, bueno, con... en Guanajuato, aquí la crisis de inseguridad en Guanajuato y que en verdad, pues el gobernador está muy despreocupado, entonces creo que sí debería de haber consecuencias. Y aquí tenemos otra nota que dice, refrendo a la mano alzada el no Insabi en Guanajuato. Entonces creo que habiendo cosas más importantes que resolver, el señor quererle dar la contra al presidente, bueno, pues creo que eso ya no está bien, ¿no? Digo, primero ves por tu pueblo, primero ves por el estado que te dio los votos y ya después, bueno, pues si algo no te parece o te pones a pelear con el presidente, pero primero lo que es para beneficio de quienes confiaron en ti y ya después arreglas otras cosas. Pero aquí, bueno, están desesperados por resaltar, por querer iniciar una campaña para llegar a la presidencia, tanto él como Enrique Alfaro, y se ven verdaderamente patéticos. Y aquí vemos cómo realmente sí hay una crisis, digo, no solamente en Guanajuato, en todo el mundo, pero aquí más que en los otros estados. Y dice que pues llega un grupo criminal con director de seguridad pública en Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Entonces es algo que el gobernador no puede controlar, pero el señor quiere seguir manteniendo a la Policía Federal, no quería dejar entrar a la Guardia Nacional, algo que el presidente le dijo, sabes qué, mira, están los números y si yo no hago el llamado a la Guardia Nacional de que entren, sería una negligencia de mi parte. Y si a ti no te remuerde la conciencia, pues a mí sí. Y ya la Guardia Nacional entró, quiera o no el gobernador, pero no es posible esta situación. Ahora, vamos a ver aquí la siguiente nota, donde pues el mismo Alfonso Durazo pues da a conocer que sí, evidentemente, pues la cosa está crítica en Guanajuato. El estado con mayor número de homicidios es Guanajuato con 3211, le sigue en Baja California con 2667, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Guerrero. Y a la inversa, Yucatán es el estado con menos número de homicidios, los de menor, de menos a más, Yucatán, Campeche, Baja Sur, tuvo una reducción muy importante, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Nayarit y Guerrero. Un día que de las 32 entidades hay 10, en donde tenemos el porcentaje mayor. Ahora, creo que aquí hay que poner un ejemplo, ustedes recordarán cómo arrancó Veracruz, era un... bueno, no digo que no siga haciendo, tenga ahí señalamientos de inseguridad, pero se debe conocer que sí bajó la inseguridad y el gobernador ha acatado, bueno, pues todos los lineamientos que se han propuesto día con día, como lo menciona el presidente a las seis de la mañana. Y aquí lo interesante es que querer es poder y Veracruz también ha bajado sus índices de inseguridad, a diferencia de los gobernadores que no quieren acatar, quieren seguir haciendo lo que se les viene en gana y vemos cómo ha habido un aumento. Entonces, no es momento de estar experimentando, creo que es momento de hacer un equipo y por eso el presidente hace unos días pues los invitó a una comida como para, a ver, si tú eres del PRI, del PAN, de donde seas, definitivamente en este momento a mí eso ya no me importa, tú eres un gobernador y hay que ver cómo sacar adelante tu estado. Entonces, pues, repito, hasta que no existan consecuencias en contra de estas personas, pues no van a cambiar, no van a dejar de seguir haciendo vínculos con grupos criminales y no va a bajar la inseguridad. Pues bien, con esto concluimos el video, déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta impunidad que ha existido a este diputado panista de Guanajuato y ahora se le suma el gobernador. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.